Americanino presenta Surco en Rock and Pop En internet, cosas que ando buscando A veces compro discos de los 80 No conozco la banda, me gusta la carátula Me parece interesante el nombre, el sello Y si es del 80 lo compro Bueno, la torna me la regaló un tío Que vivió en mi casa Él veía que yo amaba La cuestión de los vinilos Y le encantaba, me preguntaba siempre Y un día viajó a Argentina Y creo que se quiso quedar a vivir allá Y me dejó la tornemesa y la heredé Rock and Pop Y Americanino están presentando Surco Hoy la productora de Joya Magazine Fernanda Urbizu Últimamente estoy comprando harto folk Y música ambient Es como lo que más estoy escuchando ahora Como música más tranquila Como más viajera A mi se me cruzan discos en la cabeza Y como que los busco hasta que los encuentro Cuando fui para Europa Después de 10 años de No Averigo Andaba como una lista con varios discos Uno de esos era el primero de Stone Roses Y encontré ese disco Más encima de una edición especial Así como de color Y nada, emoción total Casi llorar Contándole a todo el mundo Ah, encontré el disco No sé qué Comparto esta pasión con muchos amigos Y compartimos un montón de gustos Y prestando He conocido muchas cosas nuevas Mi día siempre empieza y termina con música Todo el día música para mí igual Como que me relaja mucho Me inspira Me gusta Americanino presentó Surco En Rock and Pop